Muy buenos días amigas y amigos de CNR Noticias, nos encontramos en vivo en este momento a Carmen, a quien le fueron sustraídos sus menores, sus hijos, una bebé de cinco meses y un menor de 11 años de edad, quienes por parte de la Fiscalía fueron entregados a sus padres biológicos y pues a ella le negaron el derecho de poder pelear por sus hijos de acuerdo a lo que escuchamos hace unos momentos, pero vamos a ejercer a ella precisamente. Un poco de esta situación. Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, el día 9, yo creo que usted era en Senada y la recibimos los medios de comunicación, posteriormente nos comentaba a través de un mensaje que pues le habían, la Fiscalía le había entregado a sus hijos a los padres de cada uno de ellos, el padre de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo fue esta situación? Y pues usted como madre se ha sentido atendida por la Fiscalía, se ha sentido cobijada por la ley. Por Fiscalía definitivamente no, al contrario, al contrario, después de que yo tuve la reunión aquí con ustedes, el día 9, por la tarde me trataron súper mal, sacándome totalmente del edificio. Cuando lo que estaban tratando eran las cosas de mis hijos, o sea, yo quería saber qué iban a pasar con mis hijos, dónde iban a estar, qué iba a pasar, y Fiscalía me sacaba. O sea, después de que yo estuve con ustedes, ellos me trataron muy, pero muy mal. Le negaron lo que conocemos con el derecho a ser escuchada a una audiencia. Luego de que entregaron a sus hijos a sus padres, ¿qué pasó? Después de que entregaron, cuando yo supe que habían entregado mis hijos a los papás, yo... ¿Cómo fue esa entrega? ¿Usted estuvo presente? Yo estuve ahí, pero porque yo quise estar, pero ellos me sacaban y yo me metía. ¿Y a usted cuando le entregaron? No, no miré, porque cuando se los iban a entregar, el licenciado Orozco, Francisco Orozco, me metió a una oficina. Yo con la esperanza de que ahí me los iba a entregar a mí. En eso, cuando a mí me metió a la oficina, aprovecharon, porque una tía mía, Dominga, estaba en la parte de afuera, para que salieron corriendo con mis hijos. O sea, así literal, salieron corriendo con mis hijos. O sea, que se puede interpretar como que, y eso lo estoy diciendo yo, se puede interpretar como que el Ministerio Público, mañosamente, la escondió a usted, conspirando con otras personas, para poder sustraer a los menores a escondidas. No lo puedo afirmar, pero sí lo sentí. Pero yo sí, yo así lo percibí, así lo percibí yo. ¿Qué sintió cuando vio a sus hijos por primera vez después del día? Ay, me di cuenta que eso pasó al día siguiente, me dicen que voy a poder ver a mis hijos, verlos, pero también despedirme de ellos, porque mis hijos ya se iban a ir, uno a Tijuana y otro a Sinaloa. Los pude ver, estuvimos en un parque. Sentía mucha tristeza porque sabía que me estaba despidiendo de ellos. También felicidad, porque pues tenía mucho que no los miraba, que no convivía. Me dio mucho entusiasmo que mi gorda, que mi gorda de volada me agarró el pecho. Yo pensé que ya ni se iba a acordar de volada. Mi niña no tuvo ningún problema con, que para yo poderla alimentar, pues, mi hijo, platiqué con mi hijo ya que no lo había hecho porque le habían quitado su celular a él. Y también me dio mucha fuerza mi gordo porque me dijo que él quería estar conmigo, que él se quería ir a Guasave. Y yo le prometí a mi hijo que yo iba a hacer todo lo posible para que así fuera. Fue por eso que yo acudí allá a algo legal, a una licenciada con la licenciada. En este momento, ¿cómo se siente usted en la protección de la ley y de las autoridades? Ya habíamos mencionado que no se siente protegida por la fiscalía. Pero en este momento hay confianza de su parte para poder resolver su error. Tengo, como dicen muchos, o sea, esperanzas tengo muy pocas porque no se me ha resuelto. O sea, por como me han tratado, pues, o sea, de que ya digo yo voy para allá, voy para acá, pues, lo hago porque, pues, quiero hacer las cosas como la licenciada me dice. Pero esperanzas, pues, pues, no sé, no sé. No quiero perderlas, no quiero perderlas porque lo que yo quiero es estar con ellos, pero legalmente, pues, si todo depende de la fiscalía, pues, no. En el asunto de sus hijos, usted está tranquila. Bueno, entonces, si me lo permite, ahorita me desocupo rápido y paso por eso. Gracias. Claro que no. Gracias. Claro que no, ya que uno de ellos, vea, él muchas veces manifestó que no se podía hacer cargo de él, que porque él trabajaba todo el día. O sea, ahorita no sé, no, o sea, de hecho yo le, yo hablé con él y dije, yo ocupo saber en qué escuela vas a poner al niño, ¿por qué? Porque yo quiero ir a hablar con su maestra, yo quiero que esa maestra sepa que él tiene una mamá, pero no me han dado ni una respuesta, no me han dado ni una respuesta. Yo sé que él trabaja todo el día, ¿quién va a cuidar a mi hijo? Y en el caso de mi bebé, pues, o sea, ella tiene que estar conmigo, ella tiene que estar conmigo. Claro. En el asunto, el tema legal, gracias, en el asunto legal, sabemos que se ha interpuesto una denuncia ante lo que es los asuntos internos, y hablamos de esa manera, de la fiscalía, pero, ¿qué hay? ¿Bajo qué términos es? ¿Qué se está persiguiendo? ¿Cuáles son las malas prácticas en las que pudo haber incurrido esta gente del municipio? La señora Carmen, al observar todas estas irregularidades evasivas, violaciones a sus derechos, ella decide ir a visitadoría y contraloría de la fiscalía para dar a conocer todas estas irregularidades e inconsistencias, y para que sea la contraloría la encargada de verificar todo el procedimiento, todo el actuar del Ministerio Público, y que sean ellos la autoridad competente de resolver cuál es la responsabilidad de su actuar en la integración de la carpeta. Ahí sí nosotros, como abogados particulares, pues, no nos compete, es únicamente darle el seguimiento a Contraloría y hacerle llegar todos los datos de prueba que ellos nos requieran. Pero, para la gente que nos está viendo, ¿cuáles serían las posibles faltas? Las faltas ahí son violaciones, primeramente, al derecho de ser escuchada, a su derecho de audiencia, si violación a sus derechos humanos, de, como madre, poder tener ese acercamiento con los hijos, poder tener una convivencia, independientemente de que se actúe dentro de un juzgado familiar. Otras violaciones que también se cometieron ahí por parte del Ministerio Público, es que no se actuó con objetividad e imparcialidad, no le están dando esa igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, para que ella pueda ejercer su derecho a ser escuchada y que pueda también dar a conocer cómo está sucediendo escuchar su versión. Se le violentó ese debido proceso donde el actuar del Ministerio Público, pues también ha omitido hacerse llegar de datos de prueba suficientes y necesarios para el proceder de la forma en que actuó. Independientemente de las múltiples violaciones que se han observado, pues también le violentaron el derecho de informar a la señora, de informar cuál era el proceder y de estar debidamente informada y, por lo tanto, independientemente de lo que llegue a suceder o la respuesta o la resolución que dé contraloría. ¿Hay daños emocionales? ¿Podría haber daños psicológicos hacia la señora y sus hijos? Claro que sí, pero esos serían los expertos, los psicólogos del DIF, que serían los encargados, que podrían ellos decir con los especialistas cuál es el grado de afectación que le produjo el separar a sus hijos de la señora Carmen e igual los menores separarlos de su madre. Entendemos que parte de los derechos de los menores, que en este caso una menor lactante, es el derecho precisamente a recibir ese tipo de alimentación. Claro, de hecho, la violación más principal que le están haciendo el daño a la menor es el derecho a recibir la leche materna. Esa es una violación a su derecho prioritario para poder estar cerca de la madre y poder sentir ese respaldo y ese apoyo de la bebé hacia su madre. Perfecto, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de que nos apoye toda esta denuncia a través de la Contraloría y para la gente que nos está viendo en casa, que nos están sumando en este momento, ayudándole en vivo, pueden retomarlo y agarrar un poquito de contexto. Muchas gracias. Muchas gracias y nada más cerramos con que legalmente estamos interponiendo todos los recursos necesarios y lo que sea conducente para volver a que se reintegren los menores al lado de su madre.